mejorar el nivel de la educación en nuestro país y de pronto hay fuerzas contrarias que filtran un examen y evitan la meritocracia. Hay maestros obviamente que se prepararon y rindieron la prueba, pero ahora estamos en esta situación de cuestionarnos cómo se filtró, por qué se filtró, con qué intenciones. El Ministerio de Educación ha emitido un comunicado, Mabel, donde se lava las manos, no hay forma de asumir una responsabilidad y eso nos parece en realidad cuestionable. Dicen en el comunicado que ellos le delegaron la custodia de estos exámenes al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Le entregaron todo el material con un notario público el 23 de septiembre y ellos no saben cómo se filtró. Pero es el Ministerio de Educación, ¿cómo no va a saber y cómo no va a tener más rigor con algo tan importante? Mauricio, pero eso no es todo, porque en el mismo comunicado dicen que este proceso ha sido exitoso y se ha registrado la participación de más de 250 mil maestras y maestros en todo el Perú. Me parece que eran 30 mil plazas las que estaban abiertas, pero claro, estoy segura que hay un gran sector de maestros que invierten en su capacitación, que se preocupan muchísimo por los alumnos que esperan este examen, estudian lo suficiente porque creen en la meritocracia para que unos cuantos se quieran hacer los vivos. ¿Qué clase de maestros que copian un examen para acceder a un puesto pueden enseñar a nuestros niños en las aulas? Le damos la bienvenida a la ex ministra de Educación, Marilu Martins, está con nosotros para comentar esta noticia y otros aspectos también, porque estamos tan preocupados con la semipresencialidad y presencialidad que va tan lenta en nuestro país. Señora Martins, buenos días, gracias por acompañarnos en Encendidos. Buenos días, Mauricio, buenos días, Magel, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos realmente desconcertados porque en algo que debería haber espíritu de cuerpo en todo el país es en mejorar la calidad de nuestros profesores, tener a los mejores profesores del mundo dentro de Perú y siempre salen fuerzas o que filtran un examen o que no den el examen o que por qué los van a evaluar. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en algo que en teoría es tan sencillo, señora Martins? A ver, Mauricio y Magel, definitivamente esta es una gran preocupación, ¿no? El Ministerio de Educación ha dicho que se va a investigar, que se va a acudir a la Fiscalía, entonces esperemos que esto sea rápido y realmente dé la respuesta a esta gran preocupación que definitivamente el interrector es el INEDU y es quien tiene que asumir y enfrentar este terrible problema que se ha presentado. Y además, Mauricio y Magel, la verdad que es un golpe muy grande, ¿no? Nosotros ya desde el 2014, inclusive somos referentes en temas de meritocracia en la carrera pública matisterial, venimos implementando evaluaciones que hemos implementado en este periodo más de 30 evaluaciones con protocolos muy rigurosos, por supuesto, de seguridad, para que no sucedieran cosas como estas. Entonces, lo que hemos logrado con estos, ya este sería el séptimo año que se implementa, lo que hemos logrado con ese proceso es tener la participación de los docentes, la participación, la preocupación de los docentes, ¿no? Porque siempre ha sido un proceso participativo, transparente y sobre todo confiable. Entonces, sí, sería un duro golpe a nuestros procesos de mejora de la calidad educativa. De acuerdo, pero ¿qué debería suceder? ¿Qué debería suceder en busca de esa calidad educativa, en busca de esa meritocracia? Ya que sabemos que este examen ha estado circulando por redes sociales, ¿debería anularse el examen? Yo, y es una opinión personal, yo no lo anularía, ¿no? Porque eso sería también castigar a los profesores que, como ustedes bien dijeron al principio, se han preparado para esta prueba. Son más de 280 mil, tengo entendido, que están participando en este proceso. Entonces, lo que se debería hacer es rápidamente identificar, porque siempre hay cómo identificar, ¿no? Dónde se origina esta gravísima, gravísima, gravísima atentado a la educación. Entonces, mi opinión sería no retroceder más lo que esto puede golpearnos y seguir adelante con la prueba. Yo la quiero comprometer a seguir conversando con nosotros y plantearle la siguiente pregunta. Después de lo vivido, ¿no podría crearse un ente autónomo, con responsabilidad autónoma, que maneje la evaluación de los maestros con desvinculación del Ministerio de Educación? Si han habido años exitosos, es cierto. Pero luego asoma esta fuerza extrañísima que filtra una prueba. Quisiéramos contar con su opinión, si es posible, luego de este brevísimo receso. Claro, por supuesto. Agradecemos la presencia de la ex ministra de Educación, Marilu Martens, en Encendidos. Estamos evaluando con cierta indignación, obviamente, que se haya filtrado una prueba publicada en Epicentro TV antes de que se le evalúe a los maestros. Los maestros fueron a dar el examen y ya se ha mostrado partidaria que no se anule el mismo porque sería ir contra los maestros que sí se prepararon bien y que han dado la prueba satisfactoriamente. Y quedó pendiente la siguiente pregunta. Para evitar este tipo de incidentes penosos, por cierto, o de presiones, de filtraciones, ¿se podría crear un ente autónomo responsable de evaluar permanentemente a los maestros? Ahora vamos a entrar en dimes y diretes con el Instituto Nacional de Estadística, la Fiscalía investiga, el Ministerio de Educación se lava las manos. ¿Es viable esto o no lo considera acertado, doctora Martens? Lo considero muy acertado y necesario, pero creo que tiene que quedar claro que quien es responsable de las pruebas, de la elaboración, del proceso, es el Ministerio de Educación. El INEI es una organización que implementa, pero eso no quiere decir que el Ministerio de Educación deja de ser responsable por las pruebas. Y sí, estoy de acuerdo, hoy el Ministerio de Educación evalúa a los docentes, evalúa la calidad de aprendizaje de los estudiantes, y está siendo juez y parte del mismo proceso. Entonces, estoy de acuerdo, es algo que empezamos a trabajar, para que haya un ente que tenga la autonomía de evaluar tanto todos los procesos que tienen los docentes en la carrera pública magisterial, como también el logro de aprendizajes que hoy también son implementados por el Ministerio de Educación por su unidad de medición de la calidad. Entonces, no podemos ser juez y parte. Entonces, para un proceso totalmente transparente como es a lo que debemos de ir, sí, estoy totalmente de acuerdo que esto debe ser. Usted mencionó hace unos instantes que esto se debe investigar y se debe sancionar, no anular. Sin embargo, esta no es la primera vez que algunos han copiado el examen, el examen se ha distribuido antes de tiempo. ¿En estas ocasiones hubo sanciones? ¿Se logró identificar quiénes eran los responsables? Mabel, de lo que yo tengo ahorita en mente, en el 2014 me parece que hubo una denuncia que se investigó, que se investigó y se desestimó. Entonces, no sé si ha habido algún otro proceso que yo no tenga ahorita en la memoria, pero eso se debe sancionar. Y debe ser una sanción ejemplar además, porque es un golpe a los más de 8 millones de estudiantes que tenemos en la educación básica. Y también es un golpe duro para todos aquellos docentes que se presentan a la prueba confiando en que haya un proceso realmente transparente en íntegro. Entonces, sí es una cosa que debe atenderse desde la raíz. Nos salimos unos instantes de este tema antes de despedirnos. ¿Ve viable que en enero y en febrero se recuperen horas perdidas, tiempo perdido con los escolares de nuestro país? Totalmente de acuerdo. En el tema de la presencialidad o semi-presencialidad de los estudiantes, saludo que se haya finalmente puesto la meta de iniciar el año lectivo 2022 con el 100% de los estudiantes. Sin embargo, eso no quita que estos dos años han impactado negativamente en el logro de aprendizaje de estudiantes en su salud física y en su salud mental. Entonces, la actuación tiene que ser ahora poder tener desde hoy todos estos procesos que las mismas escuelas deben presentar a su sugel de estos planes de recuperación que, Mauricio, pueden ser enero o febrero, pero también tenemos todavía semanas en noviembre y en diciembre. Entonces, no debemos conformarnos con que hoy el 100% de los estudiantes inician clases 20-22, pero ¿qué pasa con este periodo de dos años en el que sí nos hemos tenido un impacto negativo? Hay que trabajarlos y desde ahora. Entonces, sí debería de hacer un plan de recuperación de las escuelas, de las posibilidades de las escuelas de acuerdo a la foro de estudiantes que deben tener y todos los protocolos que deben seguir para que esta recuperación se dé y podamos realmente de alguna manera alcanzar lo que no hemos podido lograr en estos dos años. Muchísimas gracias a Marilu Martens, ex ministra de Educación y directora nacional de CARE Perú.